jajaja EDIAAA El hombre se esta comiendo su picafue Este caballero si no tiene permiso para estar ahí Súbanos Comenzó lo que es el toque de queda abonado Seguimos Suscríbete al canal de YouTube Cosas Viral TV El agua de radiación rápida va equipada hoy Va full Ahí anda el más fuerte Seguimos el toque de queda abonado Será conducido a base Un motor nuevo para la policía Se lo donó un participante Que violó el toque de queda Se lo donó un participante Que violó el toque de queda Ahora Seguimos Será conducido el camión Por el motivo de que hay sin permiso en la calle Y nosotros como miembros policiales que somos Subido el camión de acción rápida Por no tener permiso para andar en la calle Después de las 3 de la tarde Seguimos el toque de queda abonado Vamos allá Ese corrido Máque Suba los motores Camión Ese corrido Máque Suba los motores Camión Se mandó Vienen ahora Seguimos el toque de queda abonado Seguimos el toque de queda abonado Llama Si Salían huyendo, vienen bajando Estaban jugando Estaban jugando dinero con casino Dale para acá a ver Dicen por ahí que vive ahí mismo Seguimos en el toque de queda abonado La doña iba caminando haciéndose la loca Ahí están hablando con el don Seguimos en el toque de queda abonado La doña será subida al cambiado Van a subir la doña y el don Suscríbete al canal Cosas Viral TV Seguimos Seguimos en el toque de queda abonado Suscríbete al canal ahora No pierda tiempo Dale like a este video y compártelo Vamos allá Toque de queda abonado Invitan a entrar a esa familia a su casa No pueden estar en la calle Seguimos en el toque de queda abonado Vamos allá Vamos allá Esa persona salió huyendo y lo llevan Continuamos en el toque de queda abonado Seguimos Se está trabajando Vamos allá Ahí invitaron a entrar a esa gente a su casa Vamos allá Ahí llevan los detenidos El camión está full El camión de acción rápida está full Toque de queda abonado Seguimos La silla La mesa Todo está aquí Por incumplimiento del toque de queda Seguimos en el toque de queda abonado Sin poloche Se está bebiendo Tenemos por entendido que la temperatura está caliente Si estar bajo una casa de signo es fácil ahora mismo Un salón de belleza abierto Vamos arriba Toque de queda abonado Si el monco recorre Levanta, va el fondo de río, está unido. Escovisando, ¿qué es la música aquí? Está fuerte, yo decía con mi ropa nuevo, mira como la lleva ahí la bocina. Escovisando. ¿Usted no sabe qué? Hermano, déjale el teléfono. Está bien, está bien. El vehículo está en una casa, no está en la calle. Está en una casa, ¿tú crees grave? Está en una casa. Me estoy bajando, ¿está bien? No, está bien. El conductor, ¿cuál es el teléfono? Está bien. Está en una casa. Un guardián de este lado. De este lado. Un guardián de este lado. Un guardián de este lado. De ese lado. Sigo aquí grabando, sigo aquí viendo. Sigo aquí viendo. Un guardián de este lado. Comenten. Seguimos en el toque de queda abonado Vamos allá, seguimos Y esos caballeros, ¿qué permiso tienen? ¿Quién lo autoriza? ¿De parte de quién? ¿En qué buscan estas horas? ¿Qué se dedican? ¿En qué trabajan? ¿Dónde viven? Un cajón, un pañito, un cepillo de dientes, un Tylenol, un minasol, vuelve y lo introducen La pastilla cuando va a la espesa, es una botica que el primo tiene, y el primo vamos a la voz ¡Ay! 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 Sin mascarilla, hablando, comiendo, esto es increíble Le dieron un chance, vive ahí mismo, dice ella que vive ahí Cuidado, la Kenny Ahí, ese lado La llama de la pastilla Ok, bueno ¡Súbelo! Se lo van a llamar, lo van a subir, lo van a montar El primo, ahí está, en Onda Latina ¿Qué permiso va a tener? ¿Qué permiso va a tener? ¿Y qué fue lo que usted le vio? Yo no vi nada Lo montaron en el camión, señores El hombre está tocando cocina y sigue igualito, como que no es con él El policía tiene una pastora nueva de paquete ¡Vuelalo, huéralo! ¡No, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Casó la nueva y toda la vaina! ¡No tengo nadie! ¿Eh? El señor lo van a subir al camión, anda sin permiso Sin carnet ¡Hace la mancarilla bien! El don anda sin permiso en la calle Seguimos en el toque de queda abonado Seguimos en el toque de queda abonado ¡Vamos allá! Revisando si el hombre tiene su permiso Si no tiene su permiso será conducido a base Al parecer que estoy comprando un jarrago ¡Venga! 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 Usted no está manejando un temerario a mí. No, no, no. Es una capacidad de mí. ¿Usted no está en mí? No, no, no. Guantanlo. No, no. Guantanlo. Guantanlo. Usted no va de allá después. Se lo van a llevar. Lo van a subir. Lo van a montar. Miren el piso aquí. Venía con un exceso de velocidad. Estamos buscando un carnet para quitarme. Algo en el chico. Que pude ser aquí. Sí, esta policía para negociar. Está chido, el comandante. Este hombre investiga a la gente solamente con la mirada. Llegaron la gente en el toque de queda. Aquí están los detenidos de hoy. Primer depósito. Ahí están depositando los detenidos. Uno, dos, tres con ese que me saludó. Cuatro con el rubio. Cinco. Seis con el que viene bajándose ahí. Qué lío, qué lío. Siete con ese. Ocho con el primo aquí. Nueve con ese. El cinco. Diez. Y usted primo, ¿qué número es? El once. El once. El once. Vamos arriba. Seguimos. Trece con ese que tiene como un miedo. Cuidado primo. Vamos a ver. Tiene como unos torpesitos leves ahí. La vida va maltratada. ¿Cómo dice primo? Vamos. Oye, frío. Frío. Me voy. Mami tengo miedo. No. ¡Bien. No. No. No.